¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el origen del manga? ¿Si fue influenciado por otros países? ¿O acaso fue influenciado por la política, la sociedad, los eventos de la guerra que sufrió Japón? Bueno, pues en este vídeo voy a responder a estas preguntas y mucho más, abarcando el porqué del manga hoy día, haciendo una reflexión de muchos años atrás. Quédate si te interesa y vamos a la acción. Desde un punto de vista artístico, obviamente, todas las civilizaciones van a tener un origen, que son las clásicas pinturas rupestres de las era del paleolítico. Sin embargo, en Japón no es hasta el siglo XI y XII en el que podemos hablar de algo parecido al manga. Y es donde aparecen las primeras obras con un carácter narrativo que se llaman Choyu Jiga. Por cierto, si saben cómo se pronuncia, pónganme en los comentarios porque creo que lo estoy diciendo mal. La razón por la que los Choyu Jiga se puede asemejar a los mangas que conocemos hoy día son por tres razones. La forma en la que se narra la historia, las técnicas empleadas para realizarlo y la temática que prima básicamente en estas piezas artísticas. Ahora voy a hablar un poquito de lo que viene siendo un ejemplo de Choyu Jiga y la forma en la que se realiza. Los Choyu Jiga eran caricaturas de animales cuya función era hacer una crítica satírica de la sociedad nipona de ese entonces. La forma en la que se representaban los Choyu Jiga eran el emakimonos, cuyo diminutivo era emakis, los cuales son rollos de papel de seda larguísimo de 25 metros en los que se representaba con las caricaturas que ya mencioné junto con textos la crítica satírica. En este emaki las caricaturas de los animales tienen una composición que da a entender el movimiento. También la tinta en algunos puntos va a ser más grueso y en otros puntos el trazo va a ser más fino generando volumen y perspectiva que es algo que también se puede observar en los mangas actuales. Así podemos decir que los emakimonos eran la antesala al manga. Y lo que sigue es el periodo Edo que comprende entre el año 1603 y el año 1868. En este periodo se va a dar lugar unos cambios muy importantes para Japón desde un punto de vista social, cultural y económico. Es en este periodo donde aparece el Ukiyo-e que va a ser fundamental en toda esta historia del manga y las artes gráficas niponas. Su significado literal es pinturas del mundo flotante. Es un género de grabados realizados por shilografía durante los siglos XVII y XX. Haré un pequeño inciso hablando de lo que viene siendo el Ukiyo-e y cómo se realiza. Este se realiza mediante tablas de madera. El artista va a elaborar un dibujo en un papel con tinta. Luego lo va a poner sobre la plancha de madera y va a ir retirando y cortando las partes blancas del dibujo. De esta manera el dibujo de la tinta va a estar en relieve sobre la tabla de madera. Las tablas de madera se van a teñir de diferentes colores y estas como una impresora tradicional digamos van a apoyarse sobre otros papeles a modo de impresión. Cuando hablamos de Ukiyo-e por supuesto tenemos que nombrar a un artista importantísimo y este es Katsushika Hokusai comprendido entre el periodo de 1760 y 1849. Este señor fue el primer mangaka de la historia pues en sus trabajos fue el primero en que nombró como manga literal a una de sus obras. En nuestra extensa obra de nuestro primer mangaka a nivel mundial Katsushika se va a ver diferentes recursos y modelos que se repiten. Un ejemplo claro es la obra de Hokusai. Nuestro mangaka Katsushika desarrolló un método de trabajo muy parecido al que se realiza hoy día para hacer los tomos manga creando patrones de forma y color para economizar el tiempo sin sacrificar la calidad del dibujo y así conseguir una mayor producción en un pequeño corto espacio de tiempo. Durante el siglo XX se da lugar un cambio total sobre la sociedad japonesa y es que es el final del feudalismo y el comienzo de la era Meiji. El emperador de la era Meiji, Mutsuhito, realizó un cambio importantísimo y que hizo a Japón ser el que es hoy día y es que abrió sus fronteras por primera vez a nivel mundial y eso tuvo repercusiones muy positivas desde un punto de vista económico, social y como no, artístico. Por primera vez el mundo en la era Meiji conoce a Japón en su sociedad, en su cultura y sobre todo en su arte y se maravilla de lo que es el manga japonés. Es en esta época que se dan dos hechos muy importantes para el manga. La primera que exportar manga sale muy rentable y la segunda que se incorporan técnicas de arte gráficas de otros países a Japón. Un ejemplo de esta influencia es que en Japón se implanta lo que es la revista de manga semanal como la conocemos ahora como por ejemplo la Shonen Jump. En este periodo el manga se consolida como propio y evoluciona a la par que la sociedad. Se empezaron a ensayar las primeras adaptaciones de las historietas mangas a la animación en formato serie. Técnica muy de moda gracias a los largometrajes de Walt Disney. La adaptación titulada Momotaro, el dios de las olas de 1944, se consideraría el primer anime de la historia. El cómic americano influyó en la aparición de nuevos géneros en el manga como es el de los superhéroes y ayudó a la incorporación de nuevos elementos gráficos como el globo de texto y la secuencia narrativa. Un ejemplo de ello es Ogon Bat de 1940 que se le considera el primer superhéroe de Japón. A partir de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial y la rendición absoluta de Japón sucede que el manga cobra muchísima importancia. Estamos ante una sociedad muy deprimida. Los acontecimientos de la guerra y el hundimiento económico del país va a hacer que la sociedad se agarre al manga, ya que estamos hablando de el entretenimiento que ayudaba a la población en ese momento. Es ahí donde se generan muchísimas temáticas, géneros y demografías para todo tipo de personas. Podríamos decir que es una de las razones por la que en Japón es súper común leer manga, desde niños hasta adultos. Y para nada se considera infantil o inmaduro leer estas caricaturas. Aunque a grandes rasgos he nombrado los diferentes aspectos en los que el manga ha ido evolucionando a lo largo de la historia, no puedo irme sin mencionar a alguien importantísimo. Y este es Osamu Tezuka, un mangaka que se le considera el dios del manga, quien sentó las bases narrativas y expresivas del manga tal y como lo conocemos hoy en día. Tezuka, aunque se le conoce como el dios del manga, en realidad estudió medicina y era un apasionado de Walt Disney y de los dibujos de Fletcher. En el aspecto visual incorporó la descomposición del movimiento mediante imágenes secuenciales en una misma viñeta. Y también incorporó las anomatopeyas. Tezuka dio el salto al anime incorporando capítulos de 30 minutos cada uno, lo cual no se había hecho antes. Fue gracias a su serie de animación Astro Boy que el anime cobra una gran importancia y se asienta en el mercado nipón. A partir de la década de los 60, el manga no evoluciona desde un punto de vista expresivo o artístico, sino más bien a nivel comercial, pues éste cada vez cobra más importancia no sólo en el país nipón, sino a nivel mundial. Japón experimenta un importante incremento económico y pasa a ser la segunda gran potencia mundial. Se genera una gran competencia dentro del sector, dando lugar a nuevas estrategias de ventas y de acercamiento al público. Por ejemplo, se cambia el formato de revista a formato a 5 actual. El exceso de manda hace cambiar las pautas editoriales, pasando a ser semanales. Entre los años 80 y 90 se va a dar lugar algo que impulsaría aún más el manga y el anime a nivel occidental, y es la película Akira, que es una adaptación de su manga homónimo, creado por Katsuhiro Otomo. Tampoco nos podemos olvidar de la importancia de Dragon Ball y Dr. Slump en este crecimiento a nivel occidental del manga y el anime. Gracias Akira. La historia del manga es extensa y es muy difícil de resumir porque hay muchísimos más factores que no estoy nombrando en este vídeo, así que puede que en otros vídeos, si lo desean, los nombre. ¿Qué les ha parecido? ¿Hay alguna obra de antaño que merece ser incluida en esta historia del manga como la más importante de todas? Espero que hayan disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!